Hoy día vamos a exponer un par de revistas de neumología de Toca del Pavión 1 Segunda y vamos a agregar algo como para interesarlos a ustedes, todos los que tienen clicker, sobre los temas que se van a discutir, porque a veces no saben de qué se va a presentar el artículo y entonces esta es la pregunta 1, si el antecedente más frecuente en la zona de Toca es tabaquismo en general, en el Perú, ¿cuál podría ser, de acuerdo a evidencia, el factor asociado, el segundo factor asociado más frecuente? Responda, terminó, mitad, mitad. Ajá, ok, vamos a ver, entonces, a propósito de este tema, porque en pabellón generalmente, o en hospital, ¿no?, no vemos muchos pacientes con tabaco, o sea, con el antecedente de tabaco, porque, bueno, nuestra población no tiene muchos medios económicos como para estar gastando diariamente en una cajetilla o media cajetilla diaria, sin embargo, vienen pacientes, ¿no?, con broncoespasmo, que necesitan manejo bronco dilatador y no tienen el antecedente de asma, o son mayores, etc., ¿no? Entonces, a algunos se les puede hacer espirometría, a otros no, y en la espirometría sale un patrón obstructivo con algún rasgo de restrictivo, ¿no?, pero mejoran, ¿no?, obviamente con bronco dilatadores. Entonces, a raíz de este tema es que el interno max del 1 segunda va a exponer una revista, ¿no? En revista de revistas, primero que voy a exponer un tema de neumología, que ha sido evaluación de tuberculosis asociada a enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un hospital de tercer nivel, un estudio de casos controles. Bueno, la enfermedad obstructiva crónica es una enfermedad bastante prevalente, sobre todo en los países del tercer mundo, en los que todavía está el hábito de fumar, el consumo del tabaco crónico en muchos países de Asia, como lo era Japón, como actualmente es la India, y en el Perú el antecedente importante de exposición ha habido más. Es así que afecta a esta enfermedad a 65 millones de personas en todo el mundo y es la tercera causa de muerte. Más del 90% de muertes en países de pesos bajos y medianos con número máximo de tuberculosis pulmonar, y es ahí donde este artículo cobra un poco de importancia debido a que es un artículo hecho en una evaluación, un estudio clínico hecho en la India, que como sabemos, la India por la parte asiática y Perú, Brasil y Latinoamérica, son los países que mayor prevalencia tienen de tuberculosis a nivel mundial. La época es una afección respiratoria común caracterizada por la limitación del flujo de aire. Bueno, eso, como todos nosotros sabemos, es debido a que se pierde la compliance pulmonar y la obstrucción irreversible de las vías respiratorias es una complicación importante de la tuberculosis por las lesiones que genera la fibrosis y las lesiones cicatriciales, y que esto a su vez podría contribuir al desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El objetivo en este estudio fue evaluar la prevalencia de EPOC asociada a la tuberculosis entre los pacientes con EPOC que acuden a un hospital de atención terciaria y evaluar los rasgos característicos de EPOC asociada a la tuberculosis. O sea, si se puede diferenciar o no de un paciente que la EPOC lo tiene por ellos. Bueno, el método en el que se realizó el estudio de casos y controles en un hospital de tercer nivel en un periodo de seis meses, en el 2016, fueron 64 pacientes consecutivos con EPOC y que pacientes estables, el control, un número igual de sujetos sanos con discusión similar por edad y género, se incluyeron a los pacientes con otras comorbilidades tales como abno-objetivo de sueño, insuficiencia cardíaca crónica, cáncer de pulmón, angina inestable, infarto agudo reciente en las últimas cuatro semanas. La historia de tuberculosis anterior, como una autoinformación de los pacientes que fueron comprobados con los registros médicos y estos estuvieron disponibles en este hospital. Y bueno, la EPOC asociada a la tuberculosis, cuando los síntomas de EPOC comenzaron posterior a que se hizo el diagnóstico o la evaluación de tuberculosis. Se calcula la prevalencia del grupo de EPOC asociada a tuberculosis y se compararon los diferentes parámetros con el resto de pacientes con EPOC. Bueno, en los resultados encontramos que, bueno, el porcentaje de la FBC, la media, estuvo en valores de 58 más o menos 18, o sea, que nos hable de estos pacientes en los cuales se determinó que tenían T, se encontró un patrón restrictivo en la espirometría con estos valores. Bueno, acá vemos que, hablando de la previa historia de tuberculosis, una comparación entre los pacientes que sí tuvieron y no tuvieron, vemos una gradación respecto a severidad en el leve, moderado, severo y muy severo. Los pacientes que no tuvieron tuberculosis con relación al número de casos y con relación al estadio de EPOC son mayores con respecto a los pacientes que sí tuvieron la previa historia de tuberculosis, con respecto a los pacientes con leve, moderado y severo del estadio de EPOC. Bueno, acá vemos que con relación al género, la gran mayoría de los pacientes con tuberculosis o época asociada a tuberculosis hubo un predominio en el sexo masculino. Con relación a la sintomatología, el porcentaje de pacientes que realizaron hemoptisis en los pacientes con EPOC asociada a la tuberculosis hubo un mayor, con mucho mayor porcentaje, un 29% versus 0.08. Con el antecedente del tabaquismo, 75% en los pacientes que fue tuberculosis asociada a la EPOC versus un 92% de EPOC y de otras causas. Y bueno, el número de hospitalizaciones al año fue un 30% en los pacientes con otras patologías diferentes a la tuberculosis como causa del EPOC. Bueno, las limitaciones. Bueno, dentro se podría llegar a, la más importante es que se podría llegar a subestimar la cantidad de pacientes con infecciones por TBC que llegan a desarrollar EPOC porque deja de lado a los que no fueron registrados con autoinformes o que no tenían registros anteriores. Lo cual nos lleva a pensar un poco en cómo se hubiera podido solucionar o nosotros que no tenemos los recursos en un hospital de tercer nivel que es de referencia y tiene mucha masa de pacientes, se podría solucionar con una radiografía de tórax y podríamos incluir, de acuerdo a las lesiones que se evidencien, incluir mucha mayor cantidad de pacientes. Con relación al primer punto que no se incluye en un EPOC agudo y que se excluyó la corte de pacientes de control que presentaron insuficiencia cardíaca, etc. Más que limitaciones, podrían llegar a ser fortalezas porque disminuyen o hacen más específico el estudio. Bueno, y con relación a la conclusión, la EPOC asociada a la tuberculosis constituye una proporción sustancial de la EPOC en el entorno hospitalario debido a que aproximadamente son de 30 a 34% de los pacientes de EPOC que tienen el antecedente de tuberculosis y a esta se le atribuye la generación de la obstrucción. Es una entidad clínica distinta a la del EPOC relacionada con el hábito de fumar y por lo tanto puede requerir un manejo diferente. Es por eso que abre puertas para el desarrollo de mayores estudios con respecto al tratamiento. Al ser un país con alta carga de tuberculosis, es necesario realizar estudios a gran escala y encuestas de población de pacientes con EPOC en la India para averiguar la carga y el curso de la EPOC asociada a la tuberculosis. Como lo mencionábamos, es fácil comparar el estudio con la realidad debido a que la tuberculosis es muy prevalente en ambos países. Y además, esto es un estudio longitudinal sobre EPOC asociada a la tuberculosis en los que nunca fumaron podría ayudar a manejar pautas para el manejo del EPOC con respecto a tuberculosis versus no tuberculosis. Bueno, y con respecto a la aplicabilidad a la realidad peruana, como ya lo venimos reiterando, el Perú es uno de los países dentro de su territorio con mayor prevalencia de TBC. La India tiene 299 personas con tuberculosis por cada 100.000 habitantes y en el Perú hay 87 nuevos casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Más del 34% de los casos de EPOC pueden ser atribuidos a TBC pulmonar en la India y en Perú podría ser similar por los valores que acabamos de mencionar. Y los pacientes con antecedentes de TBC en el Perú y síntomas respiratorios crónicos pueden tener EPOC con oscifrosis y pueden beneficiarse de manejo bronco-dilatador. Al reducir las infecciones de TBC pulmonar, se podría reducir la secuela, esta secuela que es el EPOC, que causa humor y humor al asociarse a una tuberculosis. Y bueno, eso sería todo. Pero no hay que ver solo el tema, ¿no? Estas reuniones también son para ver o aprender un poco quizá el tema de metodología, ¿no? Porque si solamente nos quedamos con el tema, que es el título, el objetivo, y nos saltamos a las conclusiones, podemos... O sea, nos puede guiar las conclusiones, pero no necesariamente tenemos que tomarlas al 100%. Nos podrían sugerir algunas investigaciones acá mismo, si no hay estudios de este tipo en el Perú, hablo en general. Ya lo hablamos en la vez anterior, ¿no? Que hablamos sobre... O que se presentó una revista sobre infecciones urinarias, lee, ¿no? Y el manejo. Entonces, esta pregunta es para internos, ¿no? O externos. ¿Hay externos? ¿Estás de acuerdo con lo que se ha hablado? ¿Cuál es el objetivo principal de...? ¿Qué busca un estudio de caso control, ya? ¿No? Comparar. Comparar. Ajá. ¿Y qué buscas de eso? En general. Ya, aplicando ese conocimiento de caso control a esto, ¿cuál sería el factor y cuál sería la condición? El antecedente de tuberculosis, el EPOC, ¿no? Si es un factor asociado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu estudio, un caso control, cómo sería? ¿Cómo? 76, no, 74. Ya. Y los controles, ¿cuántos son? Pues es un caso control, ¿no? Supuestamente. ¿Qué tipo de estudio en realidad es este? ¿Y por qué, no? ¿Es un caso control? Sí. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos hay? ¿Cómo? Pero la metodología, ¿qué dice? Caso 74. Para comenzar, acá deberían haber puesto dos columnas. Una de los casos, y otra de los controles. Entonces, no hay, realmente no es un diseño de caso control. Lo que han hecho es juntar a 74 casos que tienen EPOC, y los han dividido por conveniencia, y los han dividido, y por eso ha salido un número tan diferente, ¿no? O sea, para que ustedes comparen un caso control, idealmente debería ser similar la población. O sea, el número, digamos. Y aparte de eso, estas columnas tienen que ser también similares para poder comparar. Porque si no, todas mis conclusiones, solo para comenzar, el tema del tabaco, como tú has mencionado acá, ¿no? O sea, acá debería haber solo pacientes con TV, efectivamente, con EPOC, perdón, solamente. No con EPOC asociado a TV. Y el otro debería ser pacientes sin EPOC. Para ver si el tema de la tuberculosis está asociado, ¿no? Pero en realidad esto es un estudio consecutivo. No es un estudio caso control, realmente. Hubiera sido un caso control si es que hubiera ajustado a los 74. Hubieran dicho si está asociado a poco o no, juntándolos todos, y el otro, que es control, ver ese factor, nada más. Pero aún así con esto, te puede dar una... O sea, hay mayor... Sacan estadísticamente significativo esto, ¿no? Que es, ¿dónde estaba? El antecedente de TV. No, eso está en el resultado, en los comentarios que no lo has puesto. Hay una mayor prevalencia, digamos, de antecedente de TV, porque ahí no lo ubico, ¿no? No está, ¿no? Es que eso es análisis crítico. Tienen que hacer lo que ustedes... De todo lo que leen, ¿no? O sea, igual se puede presentar, igual puede servir para... Para futuros estudios, no lo sé, pero con un diseño adecuado que me permita afirmar que esto es un caso... Perdón, que esto es un factor de riesgo sin un factor confusor. En época, efectivamente, estaba con. Entonces, es muy alto, efectivamente, como has dicho, como para yo afirmar, en esta población, que el antecedente de tuberculosis es un factor de riesgo de POC, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario adicional, doctora. Doctor, cuando tú hablas de casos y controles, ¿cuáles son las medidas importantes que deben estar en todo diseño de casos sin controles? Porque el de casos y controles es un estudio de tipo analítico. Primero tenemos los descriptivos, cierto, en los observacionales. Y los descriptivos, reporte de casos, serie de casos, de correlación, ecológicos o poblacionales, y el de transversal o prevalencia, ¿cierto? Y se dice que esos no son analíticos, excepto el de transversal que podría ser. Para pasar a los analíticos, en que voy a hablar de casos y controles y de cohorte con H. De manera que casos y controles ya sería analítico. Y como es analítico, hablamos de la palabra asociación en términos epidemiológicos correctos. ¿Y cuál es la medida importante que tú tienes que encontrar y que en el paper debe estar para que digan, ah, efectivamente, es un caso de controles. Mira, ahí está la medida. ¿Cuál es la medida? Los casos y controles, al ser un punto, como en todo el tiempo, por así decirlo, me parece que la incidencia puede ser... No podemos usar términos inadecuados. En epidemiología, no pueden usar términos inadecuados. En epidemiología, los términos tienen que ser lo que etimológicamente quieren decir. Si no, nos vamos a la China y hablamos en inglés y el chino va a decir, no le entiendo nada. Porque tú te puedes ir a la China y el chino dice, qué elegante ese muchacho, qué bien preparado, háblame en el mismo idioma, hablando de epidemiología. Entonces, tú no puedes utilizar terminología que no corresponde. Ya me hablaste de incidencia, sí, eso no tiene que ver nada de casos y controles. Casos y controles es un estudio analítico en el cual quieres demostrar asociación, que probablemente ha habido un previo descriptivo en el cual se generó la hipótesis. Por ejemplo, tabaquismo y cáncer de pulmón. Al inicio no se sabía, ahora sabemos mucho. ¿Por qué? Porque gente, experta, científicos, nos anda del conocimiento. Alguna vez hubo un descriptivo en que dijeron, oye, fíjate, esta gente de por acá tiene más cáncer de pulmón que esta gente. Pero qué casualidad que esa gente fuma más que los demás. Ese es un descriptivo. Voy a generar la hipótesis. ¿Será que el tabaquismo tiene que ver con el cáncer de pulmón? Entonces, voy a probar esa hipótesis. Existe asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón y eso es lo que quiero probar con el analítico, con el casos y controles. Caso, sujeto con cáncer de pulmón. Control, sujeto sin cáncer de pulmón. Variable de exposición que quiero ver si se asociada, tabaquismo. ¿Tabaquismo sí, tabaquismo no? Y cuando demuestro la asociación en esas dos variables si son cualitativas, sí y no, la respuesta entonces, aplico el chi cuadrado y me dice, oye, fíjate, sí hay asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. ¿Por qué? Me salió una P que está en 0.01. Ah, el menor de 0.05. Hay asociación. Paso segundo, segundo step. Ya tenemos que hay asociación. Ahora dime tú, ¿cuál es la magnitud de la asociación? Ajá. ¿Qué necesito para eso? Determinar el O.R. El O.R. Uno, no pasa nada como el fútbol peruano. Pero más de uno ya es factor de riesgo. Menos de uno, protección. Entonces, termino mi estudio, oye, mira, me salió un O.R. en ocho. Uy, uy, uy. Quiere decir que los sujetos expuestos a tabaquismo tienen ocho veces más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón que los que no estuvieron expuestos. Siempre tienes que tener un modelo guía y para lo que estuvieras estudiando la infraestructura de lo que quieras, dices, mi modelo guía, es el sencillito, lo pongo en mi cabeza, hago un clic, el CPU personal, pum, ¿cómo era? y luego yo lo hago analogía con lo que estoy evaluando, pero tienes que tener un modelo guía, porque si no es una pachamanca, ¿correcto? Y entonces ahí tú dices, está demostrada la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. Eso es un verdadero analítico, eso es un caso sin controles. Mucha gente comete el error de decir, voy a hacer un estudio de casos sin controles, y pues casos van a ser, quiero ver este rendimiento académico en un universitario, ya, entonces voy a ver quienes tengan más de no sé cuánto, más de doce y menos de doce, y dicen, ¿acaso ellos, porque tienen buen rendimiento y control ellos, porque tienen mal rendimiento? Eso no es casos sin controles, eso será una serie de casos, un estudio descriptivo del cual quiero decir, bueno, quiero evaluar a estos señores que tienen esa característica y a estos que tienen otra característica. Para casos y controles, ¿qué necesitas como condición sine qua non? Tamaño de muestra. Y tamaño de muestra lo consigues con el software, nada del otro mundo, a veces los estadísticos se pabonean. Nada, ahí está el software, aplica usted el software, llene los casilleritos, de acuerdo a lo que dice en la literatura, y pon enter. Llena bien. Entonces, ¿qué ocurre? Sale el número que tú necesitas, me sale de 100, allá, 50 a 50, si quiero uno a uno, 50 casos, 50 controles. ¿Cuándo es que los controles tienen que ser más de uno? Y yo digo, un caso, dos controles, un caso, tres controles, un caso, cuatro controles. ¿Cuándo? Epidemiología. ¿Dónde estuviste? ¿Dentro de la sala o en los jardines? Porque el profesor se desgañita explicando y el auditorio estaba así. Bueno, con mí o no, pero con otros en epidemiología. Y epidemiología se aplica ahora cuando son externos, se aplica ahora cuando son externos, internos, residentes, y toda la vida. Y tú dices, ah, caray, es importante, ¿verdad? Y es importante, pero hay que aprenderlo bien y tener un modelo tipo y con ese modelo tipo te paseas y te paseas y estudias cualquier tema por más difícil que fuera. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuándo es que aumento los controles? Carlos, ¿dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Carlitos. Carlitos. ¿Cuándo es que tú dices un caso, un control? Cuando dices, no, tengo que subir los controles. Un caso, dos controles. Un caso, tres controles. ¿De acuerdo a qué? Porque mi tamaño de muestra me dice, usted tiene que completar 100. ¿Cuándo la enfermedad es infrecuente? Cuando la enfermedad es rara, quieres evaluar Crohn y no tienes tantos Crohn y tu tamaño de muestra te sale 100. ¿Y dónde va a conseguir 50 Crohn, 50 no Crohn? Entonces, bien viva, tú dices 1 a 3. Entonces serán 20 y el resto, Crohn y el resto lo completo con controles. Y sale 1 a 2, 1 a 3. Ese es el caso de los controles que te permite estudiar enfermedades raras. ¿Está claro? Y entonces, y luego, aquí estás estudiando solo una variable que es tabaquismo, pero tú podrías estudiar tres variables. Si quieres hacer un estudio de casos y controles en bajo rendimiento escolar, que tanto criticamos a los niños. Ok, entonces, uno puede ser, quiero ver si está asociado disfunción en el hogar. Uno, quiero ver si este pobre niño tiene anemia ferrofénica. Y dos, quiero ver si la deficiencia de vitamina está asociada al bajo rendimiento. Entonces, tengo como tres variables, hasta puedo poner cinco. No más tampoco. William y Cummings dicen no más, cinco a siete, más no, no me puedes poner toda la vez. De manera que cuando tienes varias variables, primero, viste la asociación, el chico cuadrado. Segundo, determinaste el OR. Y tercero, te puede salir de las seis variables, me puede salir cuatro con un OR más de uno. Aplico al final la regresión logística, es como un colador, como un cernidor. Ti, 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 ti. Ahí me van a quedar las que verdaderamente están asociadas. Si, por ejemplo, tenía cuatro o cinco con un OR más de uno, de repente al final me quedan tres. Y esas son las que yo voy a informar y voy a decir, este problema está asociado a A, a B y a C. He dicho firmas y chao. Y discute con tus pares. Eso es caso psicoterapia. Definitivamente el artículo tiene un montón de deficiencias, ¿no? Pero sí se basa en evidencia científica, ¿no? Porque como comenzamos la presentación, ¿no? Hay pacientes con síntomas respiratorios crónicos, con síntomas de broncoespasmo, que son catalogados primero por muchos médicos y a veces neumólogos como fibrosis, pero el tratamiento que le dan son broncodilatadores. Y aún así, equivocándonos al diagnóstico, el paciente mejora. O el paciente alivia sus síntomas, obviamente no se cura. Entonces, y no tienen antecedentes de exposición a biomasa, no tienen antecedentes de exposición a tuberculosis, ¿no? Entonces, estudios en países o lugares donde es más prevalente que, perdón, o al revés, ¿no? Estudios de POC son hechos en países donde hay mucho más factor de tabaquismo y hay mucho menor exposición a tuberculosis, ¿no? Entonces, esto es un metanálisis de, una revisión sistemática de un metanálisis que te da, diferente, ¿no? Te da un OR, o en el caso de corte que te sugiere algunos estudios en poblaciones más o menos, ¿no? A 3.000, 8.000, o sea, en poblaciones grandes que te da, esto es asociación, ¿no? No es que te dice que la tuberculosis causa, ¿no? O sea, para eso es otro diseño, pero hay estudios que han encontrado esa asociación obviamente haciendo la corrección con regresión, con factores de corrección, etcétera, etcétera, y han encontrado variabilidad en el OR que era asociado a riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que estos autores probablemente pensaron y decidieron hacer este estudio, pero lamentablemente no, no, tenían buena idea, ¿no? Pero la decisión no fue correcta, o sea, tenían los casos pero tenían que haber buscado controles sin enfermedad, pues, ahora, ahí, y lo que dijo la doctora, es correcto, ¿no? O sea, sería un análisis analítico, me puede dar más, más, este, con un, sobre todo, con un cálculo de tamaño muestral para encontrar diferencias y podría yo concluir con eso, pero con este estudio que se ha presentado, no, porque es un descriptivo, ¿no? Hay una mala costumbre de que si yo pongo dos columnas encuentro diferencias, si el p es significativo, ah, la diferencia es estadística y más significativa, pero eso no es un caso control, eso no es un riesgo mayor, ¿no? El riesgo se marca por riesgo relativo o u-bots range, mayor de uno, significativamente, esa es otra cosa, pueden buscar, ¿no? Hay más bibliografía que pueden, este, sobre el tema, ¿no? Esta es otra pregunta para el siguiente, gracias Max, para la siguiente presentación de artículo, todos los que tienen clickers, si la tomografía de tórax es sin contraste sebole estándar para diagnóstico de neumonía, ¿cuál es el estudio de imagen que tiene más sensibilidad, hablando de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo, para el diagnóstico de neumonía, de las que están allí, ¿no? O sea, quizá haya otro que no conozco y que tenga más sensibilidad, pero... Radiografía de tórax, resonancia magnética, naigamografía pulmón, ok, solamente han votado 11, perdón, 8, bueno, hay uno durmiendo, ¿no? Está bien, este... Ok, entonces el siguiente artículo es... de... Ibanio. Vamos a... Buenas tardes, mi artículo es... es bastante... bastante simpático para el uso que vamos a tener en nuestra vida diaria, no solamente porque estamos actualmente en un hospital nivel 3-1 donde tenemos servicios de diagnóstico por imágenes, sino que muchas veces vamos a trabajar en un centro de salud, alejado de la... del área urbana, en la cual podemos aplicar lo que vamos a presentar. El artículo se... está basado en el diagnóstico de... el diagnóstico a través de ecografía o ultrasonido de tórax comparado con la radiografía de tórax en la sospecha de neumonía en un establecimiento de salud con limitados recursos. Ahora, dentro de... vamos a ver la introducción de este artículo que es la relevancia de diagnosticar una neumonía. En este artículo vamos a ver que la población que está referida para este estudio es porque había un alto nivel de diagnósticos de mortalidad por neumonía. entonces para los autores era relevante poder diagnosticar y dar un tratamiento adecuado y oportuno. Habían problemas con la radiografía de tórax los cuales vamos a mostrarlos también tanto de costos como de accesibilidad y los beneficios del ultrasonido en el diagnóstico de la neumonía. El objetivo de este estudio fue evaluar la sensibilidad del ultrasonido comparado con la radiografía de tórax para el diagnóstico de neumonía en pacientes que acuden al departamento de emergencia en Nepal. La metodología del estudio fue que es un tipo prospectivo que fue desarrollado entre los años 2016 y 2017 el lugar en un hospital urbano de 35 camas en emergencia que atiende una población de 36.000 atenciones al año. El tamaño muestral de este estudio fue de 62 personas los criterios de inclusión los pacientes que son de 0 mayores o iguales de 18 años con sospecha de neumonía y cuál era la sospecha de neumonía en este estudio era de tener 3 o más de los síntomas temperatura de 38 grados o mayor tos disnia taquipnia y la saturación de oxígeno menor de 92% debían tener 3 o más y los criterios de exclusión no están descritos de por sí en el artículo y podemos inferir que serían aquellos que no cumplen con estos criterios o sea que tengan menos de 3 o que tengan solamente uno de ellos entonces ¿qué hicieron? dentro de la metodología para poder hacer el estudio hicieron un entrenamiento a su personal el personal que evaluó esos casos el entrenamiento fue de una hora de lectura de ultrasonido una semana de práctica para el evaluador y los resultados eran revisados por un experto en ultrasonido es decir si yo voy a evaluar a este paciente mis resultados van a ser evaluados por otro médico con mayor experiencia que va a corroborar lo que yo he determinado los pacientes debían ser evaluados también por una tomografía de tórax que es el gol estándar del diagnóstico para evaluar la neumonía ahora cabe señalar que los exámenes de ecografía de radiografía y tomografía fueron totalmente gratuitos al grupo seleccionado de pacientes o sea no se les cobró ahora cuando cuando tuvimos la evaluación según lo que relata el artículo cuando fueron evaluados estos pacientes con esos criterios para neumonía fueron evaluados al pie de la cama del paciente es decir venía el evaluador llevaba el ecógrafo y hacía la ecografía de tórax versus y a esos mismos pacientes también se les se les llevaba una radiografía ahora las personas que que evaluaban los evaluadores tanto de las radiografías como de ultrasonido no tenían conocimiento de uno u otro es decir si yo evaluaba la ecografía quien evaluaba la radiografía no sabía el resultado de mi evaluación pero sí la persona que iba a evaluar la tercera persona que el experto que evaluaba los casos entonces la tasa de la la falla de encontrar neumonía o pensar de que no lo tenía los falsos positivos los falsos negativos se dio en pacientes que no se había previsto que tenían tuberculosis o que tenían enfermedad pulmonar obstetría crónica los cuales al momento como sabemos que hay cambios en nivel pulmonar entonces daban una falsa lectura al evaluador es decir en nuestra sensibilidad del ultrasonido versus la radiografía de tórax la sensibilidad del ultrasonido de encontrar o diagnosticar neumonía fue un sensible 91% versus el 73% de la radiografía de tórax teniendo la especificidad más alta en el ultrasonido con la radiografía de tórax valor predictivo positivo de 85% versus el 78% de la radiografía de tórax el valor predictivo negativo de 73% a sobre 43% de la radiografía de tórax y un light radio que es 2.34% versus el 1.45% y el light radio negativo que es de 1.45% sobre 0.55% con respecto a la radiografía de tórax ahora lo motivo de la discusión del artículo fue que entre los falsos positivos se tuvo a pacientes de TBC pulmonar como ya les expliqué los cambios que habían estructurales en pulmón con pacientes con tuberculosis fueron los que dieron una falsa lectura que pensamos que según el evaluador pensaba que sí tenía neumonía cuando cuando el gol estándar salía que no ahora no hubo consenso para determinar el tiempo adecuado para capacitar al personal que evaluaría mediante ultrasonido es decir vemos al inicio que solamente daban un tiempo de preparación de una semana para el evaluador y no se determinó el sesgo de pacientes infectados con tuberculosis por falta de ellos en el estudio o sea no se sabía exactamente que teníamos no se iban a evaluar exactamente los pacientes con tuberculosis confirmada cuáles fueron las conclusiones del estudio aquí viene la ecografía pulmonar bedside o sea al lado de la cama del paciente demostró una mejor sensibilidad que la radiografía de tórax para el diagnóstico de neumonía en Nepal y la ecografía pulmonar podría ser otra modalidad de imagen utilizada para diagnosticar neumonía en un entorno con recursos limitados también eso señalaba en el estudio y como sabemos la cantidad de dinero invertido en una radiografía de tórax es mayor que el ultrasonido tanto que nosotros debemos preparar al paciente tenemos que trasladar al paciente invertir en las placas de tórax invertir en una persona que venga a tomar la radiografía y otra a leer la radiografía y esto nos puede pasar desde una hora o dos horas hasta más tiempo en cambio en el ultrasonido lo que tendríamos es que se llevaría el ecógrafo al lado del paciente se evalúa tenemos la imagen del momento y la persona que es la que va a hacer la ecografía está capacitada para poder decirnos si tuviera o no la neumonía la aplicabilidad extrapolando el establecimiento del primer nivel y empleando el ultrasonido por el costo esto tendría mayor importancia porque sabemos que en establecimiento del primer nivel muchas veces vamos a encontrar lo más cómodo que es la ecografía versus un equipo de radio diagnóstico que necesita también un ambiente especial y las autorizaciones respectivas reducción de los tiempos de espera para los diagnósticos como ya les expliqué que va a disminuir no va directamente al paciente y lo que sí va iría haría para pensar es que el ultrasonido es operador dependiente si la persona está bien entrenada pues va a darnos un diagnóstico certero o nos va a dar de repente no tan adecuado nuestras indicaciones eso es todo gracias bueno gracias Ivania antes aclarar criterio de exclusión no es lo negativo de los criterios de exclusión criterio de exclusión tú debes o el investigador debe preverlos para que no confundan nuestros hallazgos por ejemplo lo ha dicho en la conclusión lo has mencionado tuberculosis que puede simular una entonces un criterio de exclusión hubiera sido tuberculosis ahora no anula los hallazgos porque el diagnóstico no te dice neumonía bacteriana o neumonía viral simplemente te dice hallazgo de neumonía placa de tórax versus ultrasonografía entonces pregunta para externos de Amilet si tiene sensibilidad de 73% para radiografía de tórax aunque no han sacado diferencias o han sacado p pero hay diferencias que significa 73% de sensibilidad para una prueba en este caso radiografía de tórax o sea los que tienen neumonía y la prueba sale ya entonces ¿qué te indicaría indirectamente ese porcentaje? 73% tienen y la placa sale positiva pero probablemente ¿cuántos? hay 20 casi 30% de falsos negativos de acuerdo a la sensibilidad ¿no? y la ultrasonografía ¿cuántos falsos negativos tendría? 9 ¿no? entonces si tú quisieras escoger una prueba para diagnosticar neumonía ¿cuál escogerías? te dicen ¿no? solamente en base a esto una ecografía ¿no? ahora otra cosa que no está puesta en los resultados perdón no la ha dicho Ivania pero sí están los resultados es que calcularon el tiempo ¿no? o sea midieron el tiempo perdón que tomó hacer la ultrasonografía en los pacientes y lo que tomó hacer la radiografía en los pacientes entonces la ultrasonografía tomó 7 más menos un minuto o sea 7 minutos más menos un minuto y la ecografía duró 2 horas más menos una hora o sea pudo haber durado una hora hasta 3 horas hacer una radiografía en la que se hizo ¿no? porque a veces no puede ser que no se haga ¿no? con todo el contexto que lleva también el costo aparte etcétera etcétera ¿no? pero también hay otros valores ¿no? el valor ¿qué significa? a ver otro ¿algo de otro externo? ah Starkey ¿qué significa valor predictivo negativo ya? algo que deben saber todas las pruebas que piden tiene esto tiene sensibilidad especificidad valor predictivo positivo valor negativo inclusive tiene los de abajo pero ya no voy más allá porque le va a dar más que cefalea tensional ¿qué significa valor para qué me sirve el valor predictivo negativo Juan José en general de cualquier prueba y de ahí ya lo aplicas a este caso confirmar ¿qué? los sanos o sea para que me diga cuántos no tienen neumonía en este caso ¿estás de acuerdo Rosario? se quedan en sensibilidad especificidad nada más bueno antes de eso por los tiempos ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre el artículo? No me había traído este artículo porque ya que tenemos los ecógrafos en los servicios de medicina esta aplicación va a ser bastante importante sobre todo en aquellos pacientes que son postrados que a veces no se les puede levantar no tenemos portátil para las neografías creo que el que ustedes o los residentes tanto de primero o de adelante segundo o tercero se familiaricen con el uso y lo puedan hacer va a ser de bastante ayuda en nuestros pacientes de diagnosticarles una consolidación sobre todo y lo otro adicional sería también la identificación de derrames derrames acompañando a una neumonía Yo tengo una pregunta para ser de abogado del diablo porque la radiografía tampoco es que sea malísima pero en los resultados que mostraste esa sensibilidad y especificidad está basada en la interpretación del médico que hace la ecografía de la radiografía o es un informe radiológico o es un radiólogo aparte que que inter exacto y el radiólogo era un tercer radiólogo pero el radiólogo que miraba la placa pero eso es un informe radiológico en todo caso eso ya complica más el tiempo porque aparte de tomar la radiografía ya tienes que esperar que alguien más te la informe y como ya sabemos acá pues el informe ni siquiera llega a veces no claro leyendo la aplicación es mucho más entonces quienes en algún momento hemos hecho ecografía para tener esta información por ejemplo nosotros que estamos en emergencia hay un entrenamiento que es una ecografía rápida para denunciar pacientes en shock donde uno puede identificar derrames o consolidados con condensaciones edema o pulmón en realidad esa cifra de entrenamiento esa cantidad de tiempo de entrenamiento y de práctica es casi suficiente para poder llegar a una conclusión incluso en algunos otros lugares ni siquiera el radiólogo es quien hace la ecografía entonces es un entrenamiento que se puede hacer altamente eficaz y la práctica es lo que finalmente consolidó el entrenamiento entonces yo creo que sí es importante no solo en este estudio determinar este tipo de hallazgos sino quizá en nuestra sala Muy concreto lo único que yo quería decir era que sobre test diagnóstico aquel test que yo estoy evaluando quiero poner en consideración quiero elicitar un resultado a la comunidad científica que está habida de conocimientos es ese test al cual yo voy a decir fíjate qué bueno este es mejor que el otro ese test que estoy evaluando tiene que ser confrontado con la prueba gol estándar si entiendo bien si entiendo bien porque pestañe la prueba gol estándar creo que es la TAC entonces para que yo acepte los resultados los consejos y ta 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 este test tiene que haber sido confrontado con la prueba gol estándar tanto la ultrashall el ultrasonido como la PLAC para entonces confrontado con él yo digo oye fíjate del punto de vista de confrontación con la prueba gol estándar este tiene más sensibilidad más sensibilidad oye entonces quedémonos con ese ese es lo único que quería preguntar si realmente ha sido confrontado con la prueba gol estándar la pregunta es concreta la pregunta es concreta ya suficiente no al pan pan al vino vino el denuncio con neumonías hay 5 o 6 criterios ultrasonográficos que ya está estandarizado y eso lo descubrieron los emergenciólogos que tenían acceso al ecógrafo desde el FAS etcétera y vieron algunas características que se asociaban a neumonía principalmente es hallazgo líquido que eso no es difícil hallazgo de unas líneas que se llaman líneas B hallazgo de consolidación hallazgo de broncograma aéreo ultrasonográfico y hallazgo de broncograma aéreo líquido también se llama entonces era acá en este estudio solamente se se ubicaron dos dos características que eran las líneas B y la consolidación subpleural entonces no es difícil encontrar eso si es que obviamente repites y te entrenas en eso y entrenarse en ecografía es práctica no es sentarse en un salón entonces lo que quería traerles era esto esto es la consolidación normalmente el pulmón debe verse efectivamente el aire no permite dar los tejidos pero acá se ve un tejido más sólido generalmente la consolidación se simula al parénquima hepático y se ubica acá no se ve otra cosa y acá se ve ya más con líquido con la consolidación y lo que está ahí y más hiperdenso es el broncograma entonces cuando uno tiene la sospecha en lugar y esto ya está estandarizado en algunos departamentos de emergencia de neumonía con clínica entonces mi primer paso antes era ver una placa después se comparó con la tomografía pero como dice Betsy aún así toma más tiempo que una radiografía y es más costoso y sobre todo tiene más riesgo porque es más radiación entonces no tiene sentido hacer una tomografía si puedo hacer siquiera una radiografía pero como demora puedo tener si yo lo tengo en emergencia disponible perdón una tomografía y buscar lo que me va a sugerir neumonía ojo no es que toda la ecografía te va a decir neumonía en todos los casos pero por ejemplo en alguien que tiene dificultad respiratoria tos puede ser una neumonía no necesariamente una neumonía y ya en otro y esto es ya del 2010 2012 pueden haber otros hallazgos radiografías normales que ubicas la ecografía y se ve el consolidado entonces ahí ya es más más factible diagnosticar y dar el tratamiento y no esperar aunque a veces acá se excede el uso de meropenem banco y antibióticos todavía en el Perú la primera causa de muerte de adultos mayores es neumonía ¿por qué? porque no se hace el diagnóstico temprano y si tenemos el aparato en los pabellones como ya dijo la doctora Melin hay que usarlo hay que usarlo la primera vez que usamos algo siempre va a dar miedo la primera vez que tomaron su vaga todos teníamos miedo la jerica mucha le vaya a dar siempre es un tema la primera no la hicimos la primera fallamos plante la mano quien hizo su vaga la primera no creo que en el año no sino la primera ok entonces gracias por su presencia gracias